Eso es algo que se debe dejar muy en claro, porque he notado que la mayoría de la gente está confundida. No sé si alguno de ustedes notó, pero yo sí. En el trailer de Netflix, sobre mi comentario, hubo demasiados comentarios discutiendo como si habláramos de Lucifer de la Biblia, al igual que de padre, pero no es el mismo, y es por eso mismo que Lucifer no es el más apuesto de todos. Ni tampoco es el primogénito, y con todo respeto espero que comprendas que estamos hablando de un cómic, que por mucho que se parezca a tu religión, no lo es. Aquí, Jesucristo ni siquiera tiene un papel. El cómic trata de exponer cómo serían las cosas si todo lo que cuenta la Biblia sobre padre fuera verdad. Y entonces, tendrías un chingo de qué preocuparte. Recuerda que la Biblia fue escrita tanto por gente inteligente como gente loca que se imaginaba cosas. Toma en cuenta que si padre destruyó a toda la humanidad la primera vez porque no le gustó como le salió, dejando a un puñado, pues hace mucho que nos hubiera chingado a nosotros también, ¿no? Es irónico porque él hizo todas las cosas, nos hizo imperfectos y luego nos critica por no estar... A su altura. Pero bueno, ya lo voy a parar ahí porque no me quiero meter en camisa de once varas. Tenemos mucho de qué platicar, pero también tenemos mucho tiempo. Así que vamos por temas. Y comenzaremos por Ella, la señorita López. Solo que antes, por favor, que no se te olvide pasar el canal y suscribirte, dejar tu like, tu comentario y compartirlo para que puedas ganar tu tarjeta de Netflix como lo ha llegado a ser Jessica Candelas. Favor de contactarme en la descripción. Porque en este canal cada 3,000 suscriptores siempre alguien vuelve a ganar y cada 30,000 esa tarjeta es anual. Además, en este canal platicamos durante todo el año, no solo cuando sale la temporada y no solo teorizamos, sino que filtramos. Así que hay muchos videos en la lista de reproducción que deberías de ver. Dios siempre está ahí para mí. Siempre. Me ama. Pero no lo está. De hecho, ese es el conflicto. Ella se ha dado cuenta de su ausencia. Y ahora la gran pregunta que todos se deben de hacer no es con quién va a salir Ella. Eso es lo de menos, sino que hará ahora que se dé cuenta quién es el nuevo dios. ¿Chez? ¡Pincho y mendejo cabrón! ¿Cómo me puedes dejar y hacer esto? Ay, esa madre. Me encanta. La voy a convertir en mi nuevo ringtone. Bueno, ¿qué puede pasar con Ella ahora que se dé cuenta que el diablo es Dios? Oye, lo que intento decir es solo... Solo piénsalo. Pero piénsalo muy bien. Cualquier persona religiosa como Ella se caga del miedo, wey. Es como si el apocalipsis llegó y el diablo ganó. Y tú, pequeña López, brillas con mucha, mucha intensidad. Tanta que puede verla desde el paraíso. Y yo me pregunto, ¿por qué será que la luz de Ella se puede ver a tal distancia? Y si tiene esa cantidad de luz, uff, ni siquiera me quiero imaginar su oscuridad. Eso. Explicaría muchas cosas. Como por ejemplo, en el episodio final de la sexta temporada, el por qué Lucifer lleva a Ella directamente hacia el infierno. Tal vez para conocerlo, tal vez para que visite a su ex que haya muerto. O tal vez, al final, todo sea poético. La persona con más luz es Lucifer y se queda con el cielo. La persona con más oscuridad es Ella y ella con el infierno se queda. Recuerda que ya no se ocupó un ángel para reinar. Tengo una buena razón. Ah, una buena razón. Vaya, eso lo explica. Ok, aquí te va con manzanas, traídas desde el mismísimo Edén. Como sabes, el anillo de Lucifer, antes, no valía para nada durante cuatro temporadas. Y de repente, hasta la vida le salvaba en la ciudad de plata. Lo mismo con los ángeles del infierno. Hoy valen, mañana no. Es como Dios mande. Entiendo, es tu favorito. Es por eso que todo sabe. Apoyo. Al final, todo sería como Padre lo planeó. Si él dice que bailas, bailas. Si él dice que Ella se queda a cargo, Ella se queda a cargo. Y Lucifer es un dios, pero justo como Padre lo planeó. Lo que quisiera yo, es que al final, no se ocupara un ángel, no por esa razón. Sino por otra, mucho más importante. ¿A la carretera, perra? Solo piénsalo. ¿Cómo es posible que del infierno se escapó? La culpa, él perdió. Y eso, lo llevó directamente hacia el cielo. ¿Por qué? ¿De repente el infierno ya no necesita un guardián? ¿Acaso no es evidente? Dame un momento para explicarlo. Para que todo mundo lo comprenda. Desde que la historia comenzó, Lucifer consiguió un grupo de amigos en especial. A los cuales él siempre llegó a ayudar. De principio a final. Y ellos también a él. Bueno, la verdad no tanto. Luces… Bueno, a veces no se nota. Pero es constante. Y la ayuda es mutua. Y también, entre sus propios amigos, se ha creado una fraternidad. Donde todos se llegan a ayudar para todo, en todo momento. Y eso, es un hecho que nadie me puede negar. Tanto en las buenas, como en las malas. Y el infierno, va incluido. Así que si uno de ellos debe de hacerse cargo del infierno, ¿no te parece correcto que ese, no es un trabajo para uno solo? Si no todos ellos unidos. Pero… significa que… no. Si… piénsalo muy bien. El señor, a la carretera perra, nos acaba de demostrar que la… administración del infierno… estaba muy mal. Disfruta tu eternidad de sufrimiento. Espera hombre, no puedes irte. Porque se dedicaban a hacerte sufrir por toda la eternidad. Una vez más, no estamos hablando de tu religión. Porque si no, ya te chingaste y se acabó. Dos… Estamos hablando de un cómic, donde el perdón, existe. Aún, en el más allá. Padre, nos ha dado conciencia a todos. Así como a Pinocho. Hmm… ahora tengo que aconsejarte como un padre. ¿Por qué? Porque si no tenemos conciencia, no tendríamos culpa. Y así, nadie recibiría su castigo. Y esa culpa, desde que la historia comenzó, solamente se puede arreglar de una forma. ¿Quieren saber qué opino? ¡Ah! Esta es la parte donde da el consejo, así que presta atención. Si el diablo mismo, rey del infierno, Lucifer, recibió la ayuda que iba a necesitar para poder transformarse nuevamente en un ángel, ¿por qué todos los demás no van a merecer la ayuda que necesitan? Porque nadie puede considerar a un Dios bondadoso cuando planea castigar por toda la eternidad a su creación. Con todo respeto, eso es ser un muy mal padre. Sin importar nada, lo apoyas siempre. No los abandonas en el infierno por toda la eternidad, cuando gran parte de sus acciones fueron tus lecciones, o la ausencia de ellas.